¡Aquí también a las escuelas del Minotauro, las dos cámaras que le siguen la huella, cámaras oficiales del rancho, la misión! ¡Ahí síganle la huella, muchachos! ¡Los estrellas del Solimpeo! ¡Los estrellas del Chilino! ¡Fuerte el aplauso! Aquí vienen ya, aquí vienen estos hombres encargados de mediar estos toros del 5 al campo, desde temprano se levantaron a encamarrar y hacer la misa para traerle lo mejor hasta esta única tierra que te confuma a Puebla. ¡Bienvenidos pueden ser todos ustedes! ¡Bienvenidos a todos ustedes! ¡Ve la vuelta! ¡Ve la vuelta! ¡Ve la vuelta! ¡Ve la vuelta! ¡Bienvenidos para un grupo activo de laarnos, en posėción de vuelta y vuelta! ¡Ve la vuelta! ¡Aquí no, no! ¡La vuelta será! ¡La vuelta se pega! ¡Los estrellas del Paquito Trimero! ¡Les dos prometo! ¡Ve la vuelta! ¡Ve la vuelta! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!